Buenas, buenas cabres y cabras, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 21. Primero que todo, ¿Qué es el EA Access? El EA Access, que ahora pasa a llamarse EA Play, es una especie de Netflix pero con videojuegos de Xbox, en el cual podemos acceder a distintos títulos de la compañía canadiense, como por ejemplo lo que les estoy mostrando ahora mismo en pantalla. Tenemos desde Network Speed, Planta vs Zombie, Battlefield, UFC, entre varios otros juegos. Pero, ¿Qué es lo que a nosotros nos importa? Realmente es la pestaña de prueba de juegos. En esta pestaña, cuando sea el día 1 de octubre, va a salir aquí la prueba de Diora de FIFA 21. Lo primero que hay que tener en cuenta es que desde el instante en que iniciamos la aplicación, el tiempo empieza a correr. Por lo tanto, tenemos que intentar optimizar de mejor forma posible las 10 horas del EA Play. Yo lo que recomiendo es simplemente jugar Squad Battles. Simplemente porque las 10 horas comienzan el 1 de octubre, que cae día jueves, y el juego para los que comprar la versión Ultimate o Champion sale el día 6 de octubre. Esto quiere decir que los que tenemos el acceso al EA Play y jugamos Squad Battles, tendremos la ventaja de la recompensa del día domingo 4 de octubre. Para todo lo demás que no sea jugar Squad Battles, tendremos disponible en la web. En la web, vamos a poder abrir los primeros sobres que nos dan al inicio, vamos a poder crear las primeras plantillas con las que vamos a jugar de Squad Battles, obviamente, y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, aproximadamente por hora podríamos jugar entre 3 a 4 partidos, si lo hacemos todo rapidísimo, tipo ir saltando las repes, las celebraciones y todo eso. Además, recordar que este año no habrá formas físicas, por ende, al terminar cada partido los jugadores recuperarán el estado físico. Todo esto va a ser para nosotros una ganancia de tiempo extra. Como vemos acá, son 40 los partidos que tenemos que jugar de Squad Battles. Obviamente no es necesario jugar los 40. Yo lo que recomiendo realmente es jugar estos que por lo general son los que tienen calificación baja, química baja, porque al comienzo nosotros también vamos a tener un equipo bastante malo y va a ser mucho más accesible ganarle a este tipo de equipo. Entonces nosotros seleccionamos el equipo para los que nunca han jugado Squad Battles. De acá podemos elegir la dificultad con la que vamos a jugar. Por ejemplo, yo lo que recomiendo realmente es jugar en clase mundial. No complicarse mucho, son partidos relativamente fáciles, como nosotros obviamente tenemos un equipo bastante malo al comienzo, nos viene bien jugar en clase mundial. También puede jugar en profesional y no pasa nada. No sé, yo creo que igual llegan a oro 1, que de hecho hacia allá voy. Oro 1 va a ser nuestra meta. ¿Por qué oro 1 va a ser nuestra meta? Porque ya tenemos de recompensa 12.000 monedas, tenemos 3 sobres que no están para nada mal al inicio, todo lo que sea suma, y yo creo que ya que ven en este rango nos viene bastante bien. También es bastante fácil alcanzar este rango, de verdad, bastante fácil. Si lo ponen en clase mundial va a ser aún más fácil, si lo ponen en profesional, aún más fácil. Y como les digo, si ya tienen estas 11.000 monedas, más lo que le puede hacer en el sobre, más las monedas que les den por jugar cada partido, porque recordemos que uno por cada partido, dependiendo si goleamos o no, de repente nos dan 700 monedas, 600, algo por el estilo. Además, también al comienzo va a estar el pase de temporada, que en el pase de temporada por lo general hay estos subidoncitos de monedas que nos dan, qué sé yo, 500 monedas por partido, 1000 monedas por partido. Entonces, vamos a ir consiguiendo bastantes monedas y a la larga vamos subando la 11.000, aproximadamente unas 15.000, 17.000 que saquemos por partido. Ya vamos a tener casi 30.000 monedas que nos van a venir muy bien al inicio de FIFA. Ya también, como les decía, para los más ratillas, vamos a tener la opción también de llegar al IT1. Yo sinceramente voy a tratar de llegar al IT1. Son dos megapark especiales, son 30.000 monedas que van a venir pero perfectamente. Y como les decía, ahora, 30.000 monedas, más 15.000, 17.000 que junten por partido, va a venir pero excelente. Lo que hay que tener en cuenta, y por qué yo recomiendo tanto jugar solamente Squad Battle con el EA Play, es que si jugamos 30 partidos de Squad Battle, nos van a posicionar en una división, en División Rivals. O sea, jamás vamos a tener ahora recompensa de Rivals porque ascendiste división, o sea, si tú caes en División Quinta, por lo que dicen, al menos te van a dar la del 10, la del 9, la del 8, la del 7, la del 6, la del 5, o algo por el estilo. O algo por el estilo. Entonces, yo realmente lo que les recomiendo es jugar Squad Battle. Yo me jugaría los 30 partidos. Yo me jugaría los 40 partidos. Lo que a la estancia es jugar. Para todo lo demás, tenemos la web. Por último, ya para cerrar el video, no olviden suscribirse, ya que el canal se viene cargadito de FIFA 21. De hecho, para el día 1, con la salida de las 10 horas, haré un directo del primer pack opening del canal. Así que yo que ustedes no me lo perderé. Nada más que decir, adiós. ¡Suscríbete al canal!